Ya, pero igual le va a agarrar el de su día, po. No funciona tan así. Yo lo voy a hacer, mira. Oh, se abrió Steam, mira. Volvimos. Volvimos. Después de la muerte. Oh, lo reconoció automático, que bueno. ¿Qué? Esperen, se va a poner la intro solo para testear. No voy a mutear ni nada. Pero la voy a poner que me sirve para testear como en internet. Jester, re marito. Jester. Porque ahora en sí, eh. Se va a estar bien. Yo estaba cantando mi pichar solo en el auto. Migo lo transmite perfecto. Oh, loco. Solitario. El loco va cantando mi pichar solo con el micrófono en el auto. Jajajaja. Que verdad es que esto es el pico. Ahí sí aparece, eh. Se le hace la máscara. Tú decís que se está arreglando. Yo debería tener medio virus. Yo hasta metí un virus, pero con la pichura te lo va a empujar para adentro. Porque te recorre hasta la garganta, pero por adentro. ¿El virus del VIH, disto? Por el celular me aparece. Ahí sí aparece. Jajajaja. Jajajaja. 21 MB de bajada y 7,6 MB de salida. Jajajaja. 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 Bueno, Renex, gracias por esos 33 meses de sub. Ah, pero no vuelve a hacer eso. No creo que sea tan bebé. No, no lo hace de nuevo. Yo la ve igual. Bajé una guayita así que era como para ver esas partidas y se me quedó pegado. Es que fue una partida de esas de pucheo de las ligas coreanas. Nosotros íbamos 3 puchando mid y eran 2 puchando top. Nosotros dijimos, dale, dale. Los locos tiraron de niña. Nosotros, dale, dale. Tenemos mino en doli. Y terminaron los locos. Nunca regalearon. Pero su orgullo quedó intacto. Pero su partida se fue la de otra. ¿Es que estuvieron de ganar? No tanto. Estaban votando. Habían votado una torre del Nexo y estaban votando la otra recién. Nosotros ganamos. ¿Cuántas le voy a ver? Uh, lo que va a pasar. No. No hagas eso, weón. A mí de verdad me pasó esa misma calzada, weón. ¿Qué cosa? Cuando traté de descargar una guayada para ver una partida culiada se me quedó pegado todo el PC y se me quedó venicié. Nada, a mí no me pasa ni esas cosas. Nunca me va a pasar. Ja, ya. Qué joder. Qué joder de Dios. Entra y sacate el mod, familiar. Tranquilo viejo. Te he burao. Te he teleburao, weón. Te lo aproveché que me interesa. Este es por otro lado, weón. Ja, ja. 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 Yo tengo un 15% de partidas maras, ¿cachai? El resto siempre es otro weón Me toca otro 15% de otro culiao que está pasando su 15% en ese momento Yo me daría vuelta a ese juego culiao fácil weón Oh, los locos parcheadores weón Oh, soy el mejor parche de mi vida No tengo ni ganas de leerlo, es demasiado largo ¿Pero que te parchearon? No estoy tan seguro Se me quedó peor el PC weón Se me quedó peor el PC weón ¿Y el de los robes dicen? Con la cantidad de carga Es la cantidad de carga Puta el culiao hace que mor Evan mongolo weón Pero yo le puedo hacer los sinales recuerden weón Dos sacrificios colombian No se me dice nada así no me acuerdo al contrario Este es como los buenes que cuando les bajas ahí Esos lápices como de electricidad Ah ¿Como el señor lápiz? para ver que señor lápiz, pero eléctrico si tu fueras el señor lápiz a que te estaría dedicando? a hacerlo señor fornite a sacar puntos a hacerlo señor fornite eso trabaja, supongo yo es verdad el señor lápiz estaba trabajando más épico ah pero el señor lápiz era el doblajista de... de como se llama? pero quien de esos locos tu crees que es el más memorable? de A2D2 quien de esos locos es el más memorable? el gato juanito? epidemia? el señor lápiz? marcelo? lo conozco es profe en la santo tomada de san joaquín el señor lápiz es profe? no puede po wey y con que escribe? jajajajaja porque en los contactos que se saque el flip de repente wey luego nos puede invitar para el cumpleaños? para que venga a silbar yo cacho que el señor lápiz se robaría? el chau si va a un carrete debe sacarse cualquier mina de ese tránsito bueno no debe sacarse nadie jajajaja jajajajaja el loco de estarse rejiente solo ¿le decimos que el loco el señor lapiz? ¿cómo lo comprobai? si porque cualquier guante se lo podes jodicar el señor lapiz el loco le llega y te empieza a comprender el señor lapiz, ahhh soy yo y te silba y te comprobarlo pero nunca ha sido su propia voz ¿no? jajajaja su propia voz jajajaja hacia su propio tripiado porque hay reportaje suave de un reportaje del señor lapiz con cheto jajajajaja de que hubiera sido un dictador jajajaja el señor lapiz se va a hacer un reportaje ese juliado jajajajaja un documental y se hubiera y el fluir pone y dice como se cae el señor lapiz el loco pone el insigne y pone porque hay reportaje sobre el asi que es obvia la wea que el loco es demasiado famoso jajajajaja jajajajaja ¿crees que el loco le da gracia que el señor lapiz? yo creo que si pero en su tiempo como se llaman las loas que bailaron pero no puede sacarse el culien en su tiempo como cosas de culien que se estaban culiando minas como de su parte noo se ve una loa que bailaban ahí que andaban como a los cherneles las chicas yeye las chicas yeye jajajaja pero ahora se puede sacar culienes de las minas que antes lo veían a él una compañera en la wea chica yeye van a estar muertos que es ser una chica yeye que conlleva ser una chica yeye no se porque chica yeye es una compañera es chica yeye ahora es si pues si siguen haciendo show a donde es chica yeye de cachureo si pero como van a seguir haciendo show a donde habia unos locos que eran piratas que despues los demandaron yo me acuerdo no 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 debe ser de este grupo osea vos podes decir oye vamos a hacer un carrete y voy a tener a cachureo si bobo pero si te manda a hacer los trajes no asi quien pregunta a quien el concho se para que adentro si bobo cada vez son culo el Marcelo no se puede romper no pero se cacha el gato juanito se cacha que no es el pobo ah pero si nadie se cacha el gato juanito el gato juanito si bobo de hecho vos veis la cara del hueon que hace el gato juanito y es el mismo e igual jajaja si hasta los bigotes de hecho el loco nunca mas pudo salir de esa vaga de hecho se dijo de por via hacer el gato juanito o no? oishii el chester de cachureo que buen si que en el lo recuerda ese loco no triunfo nunca bobo el chester po hasta el tiburon culeado que se comia a la gente oh el tiburon de terror es bueno el tiburon se roba todo el chavo te voy a mandar una foto al local de los juanito para que hay que la misma cara uuuh 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 para el canal en el canal uuuh uuuh pacificado es que es un c sandeman pirata ¿como? ¿como sabe jugar un juego? si por el chancho manje estaba todo cagado cuando dan cachoneo chancho manje por ejemplo en el colegio encelado del mundo ¿me viste la foto del gato Juanito? estoy jugando a vos no te digo te digo igual oh ya pero es el señor lápiz no se a quien manda el señor lápiz no se a quien manda el señor lápiz es la wea que manda este goce me redireccionó toda la noticia no se no vi tanto ahí aparece el el del volanteo abre el señor lápiz trae el derecho o no me sacan terribles guliones con el traje sin el traje te presento al señor lápiz cacha oye el el chester era igual también el chester era igual también ¿lo viste? mira la paja he quedado de gato Juanito ah y la mosca el tiburón era el el tiburón era el ¿tampoco tiene foto? Manuel Rodríguez el señor lápiz le rezaban jugando ¿en serio? ahí 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 un amigo vio la don gualó Y ahora a todos los conoces, pero a todos los conoces. A todos los conoces. Los famosos. Don Wallo puede decir que es ser, weón. Que es Don Wallo y la que es peor que es ser, que es ser, po, weón. Ese sigue indigno, weón. Don Wallo está oro bien, po, weón. Por último, el señor lápiz era su playa o decía? Yo fui Don Wallo. No, 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 no. Pero es que cada vez es Marcelo tiraba pinto, ¿no? Tiraba pinto al igual que yo. Está vivo. ¿Cada vez es Marcelo cuando es joven tiraba pinto? Y ahora, por ese... El loco era así como de la... de la... Nueva Walla en ese tiempo. ¿Era cantante, no? ¿Era cantante, no? No era de la nueva bola. Cacha, mira, aquí viene una foto de Marcelo cuando juega. No, no lo veo. Te la tiré con mensaje interno. No puede ser que está rico de probárselo. No lo agarro. No. No hay que estar bien. No. Puse a Marcelo que ha chido, me ha salido un guatón que trilla ¡Nos vemos! Estos que mataron los... Jota y pararon a Martín por allá ¡Uy! ¡Vamos a salir de aquí! Un charman le fallece ¡No mal! Un saludo Se lo tiraron Se la culió hasta el flif Te gustó Me lo mejor se culió hasta el flif Por ejemplo ¡Vamos! El flif es terrible Ya he hecho al chai Al primer loco que se culió fue al flif Después de eso El primer carrete si en el primer carrete de sub parece que el flipa todos los carretes lo inviste a la mosca? al nuevo la mosca? mira la hueá que estamos hablando al nuevo la mosca mira vamos a hacerle la foto el lugo esta mejor que el señor larga ¿quien esta hablando de esto? viste al flip le presta cualquier robo al señor larga? va ineriendo el rumón al flip le hizo un dedo a él en los cachetes si oye una línea tengo la línea del foto no más el eco no puedo ver que es la línea jajajaja que no reparen los dos que vengan a sacar los amigos porque no hay tiempo oh el kiwi y esos locos de solo tebe estos si que eran pobres eran pobres jajaja solo tebe era como cachureo pero asi de la pobla era tan forrado crees que cachureo tenia el monopolio no era tan rígido grande que no viste los locos que trataron de hacerse cachureo los mandaron a matar pero te acordais de algun personaje de solo tebe no? del sabor galón que es jajaja es que no esta muy bueno es que es el otro personaje que hacía encantar y el viven se lo que vea el señor mortadela el señor mortadela gran sujeto jajaja que mierda oh pero vi a uno que era un enano de verdad yo no me acuerdo he visto nada aparte el kiwi el kiwi era el animador lo vi a la misma esta es la foto que sale con todos los monos es que me aparece una noticia es que me aparece una noticia el kiwi y se confiesa el kiwi se culio a todos los monos no solo esta no 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 que si no 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 los monos de lo blκ eraimar Ah, después de ese tiempo... ¿Es el mismo que están hablando que queda acá en Backwood? No, Mundo Mágico, que queda ahí en... en Low Prado... cerca... en el Metro Pajarito. ¿Y cómo se llama Marta acá? Eh... ¿Park Hollywood? Es que no tenía tanto de Hollywood... Bueno, sacate una chera, muchas gracias por el sub al... a la comunidad de Leyal... ¡Así es! Creo que se llama. Me gusta así es. ¿Dónde será eso, no? Pero para el otro amigo, vamos a ver, no sé. Creo que el He-Man era Maraco. ¿Por qué, bueno? ¿Confirmado? No sé, a voluntad. ¿Esto te hubiera gustado? No, era para donde recién, porque no sé de un caso donde estábamos. Mundo Mágico era Bacán. Cua, de ese temporal... ¿No lo vamos para acá en el caído? Cua... 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 Es algo que nunca entendí, porque en realidad nunca lo vi... Fue la hueá de un fantasma culiao que salía en el cartón. ¿Fantasma al espacio? Ah... ¿Fantasma al espacio? Es que era una... Era una parodia... El fantasma al espacio era una parodia del... Como que... A ver... ¿Qué te puedo decir? Como que Pinky Cerebro lo pusieron a hacer tallas para vueltos. ¿Cachai? Pero no era el fantasma al espacio... El verdadero, pues... Si no que como que le ponían... Lo ponían como en un programa de TV... Como en un... En un late. Era más fome que la escucho. Un... 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 Es lo único que tengo que no recuerdo Terrible cuando lo ha sentido ¿Alguien vio los secretos del templo escondido en Nickelodeon? Sí, en Nickelodeon Era buenísimo Ah, el otro estaba campeando la escotilla, por eso se dejó morir Ah, pero esa es la misión Los dos perros tontos eran para cagarse la risa Cuando usaban los perros tontos Esos tenían... ¿Cómo se llamaban en inglés? Tienen otro nombre, ¿no? Two stupid dogs Two stupid dogs, no No, no Y no, lo estoy confundiendo Había otro que tenía hasta un juego en Super Nintendo, me acuerdo Que también eran dos perros culiados, pero eran como más bizarros Ah, pero los dos perros tontos eran El perro, la nudo y el... Sí, ya, ya, así se parecen Claro, se llamaban Ren y Stimpy ¿Qué nomas del... Ren y Stimpy? Ah, pero esas weas Pero esas weas... Esas weas no eran perros Eran como perros despellejados, weah Era bizarra esa mierda, weah Uy, todavía no vio los... Al guato en Marcelo, weah ¿Y por dónde lo mandaste, putara, weah? En el canal de PUBG Porque acá no se pueden mandar las cosas, weah No La vida moderna de Rocco no es tan vieja, weah ¿Cómo se llama el conejo? El conejo es buencelado, no? Buencelado, sí La vida moderna de Rocco si es vieja, weah No hay que ver, yo lo vi, weah Ya, pero... Ya, porque... ¿Qué quiere decir de ti? ¿Qué quiere decir de ti, weah? No es tan vieja, weah No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver ¿Lo vi, weah? Marcelo? ¿Vos no nacías ahí en 93, po, weah? No, igual lo vi, weah Pero se estrenó, pero Nickelodeon no existía y tampoco sigue. ¿Qué año sale Nickelodeon? Sí, fue emitida por la caída de Nickelodeon. Vaya, Nickelodeon lleva una vida entonces. El culiado rico. Antes de Nickelodeon estaba Cartoon Network solamente, me acuerdo. Pero Nickelodeon yo juraría que era más que salió después. Pero es que a lo mejor acá... Me acuerdo que también estaba Fox Kids. Nickelodeon es del año... Antes del Yedix y hasta el Fox Kids. ¿Pero el Yedix? Bueno, John Black, muchas gracias por esos cuatro meses de suscripción. Oh, cacha, Nickelodeon desde el año 85. ¿La dura? Ya, la wea. Yo creo que... Es que sabéis que yo lo voy a haber descubierto... Puta, yo tenía conciencia cuando no tuve cable mucho tiempo y después tuve cable. Y existía... Y para mí Nickelodeon me acuerdo que salió cuando pusieron cable en mi casa porque ya estaba grande ya. Nickelodeon se creó en el año 79. Ah, ya. Ya hay más para atrás todavía. 79 y fue su éxito, empezó en el 90. ¿Y quién lo fundó? Juan Nickelodeon. Lo creó... Pinwheel. Cacha. ¿Así que Nickelodeon era más antiguo de Cartoon Network? No sé qué año será Cartoon Network. Yo creo que siempre estuvo primero en Cartoon Network. Yo pensé que estaba primero en Nickelodeon. Cartoon Network... Y no tiene registro del 57. Ay, ya, pero mira para dónde se llama. Desde el 92 con el Boomerang. Dice Cartoon Network. Mierda. Qué guapo. 92. Su estreno fue el 1 de octubre del 92 en Estados Unidos. El más viejo de Nickelodeon. ¿Y te acuerdas del canal Rock and Pop? Parece que un tiempo se tiró la tele. ¿Esa güey? Yo debía hacerme uno de los recuerdos más. ¿Cómo? ¿Qué un tiempo qué? El canal Rock and Pop. Sí. El canal 2, pues sí. El canal 2, ya. Eso debía hacerme un recuerdo terrible antiguo que tengo. Pero no surgieron tanto, bueno. ¿Cuándo se terminó esa huella? ¿90 y algo? ¿90 y algo? El canal Rock and Pop. ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¿92? A ver. 95. 95 de canal Rock and Pop. Está bueno. Yo tengo... Hubiera apostado que era antes que Nickelodeon. Y el... ¿No te acuerdas? ¿Cuando estrenaron la red? ¿El canal de la red? ¿Quedaba Mr. Bogus? Yo no estaba ahí. Todavía... Se fueron hacia Bogus. Yo recuerdo cuando Mega se llamaba Megavision. O sea, no fue hace tanto tiempo tampoco. La red... No. ¿Megavision fue hace carete de tiempo? A ver. No. ¿La red? No más de 10 años. La red. ¿En qué año? Inicio. Acá en Santiago Almenos. ¿Qué canal están entre medio del Cartoon Network del Nickelodeon? ¿El 10? ¿El 10? ¿El 11? ¿El 12? ¿El 12? Sí. ¿Más de 10 años? Mi cagando. ¿Cuándo se cambió el Mega? ¿Se cambió? ¿Se usó Mega en vez de Megavision? ¿El 1000 días? ¿El 2019? Mira, no más. No, me parece... La red cuando se murió. Sí, yo tengo un 2000. La red acá. La red... Oh, el Discovery Kids, ¿verdad? El 90. El 90. El 90. ¿El 90? Sí. La red. Boomerang. Oh, Boomerang. Boomerang. Inicio de transmisiones el 12 de mayo del 91. La red. ¿Anda por ahí con...? ¿Con el... Rock and Pop? ¿O un poquito antes? Mejorame. Megavision. Tum. Tum. El Telecanal para el Chapulho. Tum. 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 Yo veía la red para ver las películas de Jackie Chan. Lo tierra. O... Antes había un canal que se llamaba... Big. Que era argentino, bueno. Era terrible, bueno, ese canal. De Megavision a Megavision. ¿No tengo que encontrar uno a hacer eso? ¿Cuándo cambió nombre Megavisión? Qué wea, ¿qué suena así? ¿Un tecleo? No, 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 pero... Esta es la segunda, es que suena desentendiendo Te está sonando el ojo, wea Ah, y la bruja está... El 2011, el Grupo Claro vendió... Parece que es el 2011 Ah, viste que no, pero es más de 10 años, wea No, pero dice el 27 de diciembre de 2011 El Grupo Claro vendió 100% de televisión a Betia en operación... 31... no... No, no era el soluto... El 2000... El 2000... El 2011... Fox Kids Oye, ¿cómo se llamaba Chilevisión antes de llamarse Chilevisión? No, ok, ya nada, no tiene de esas cosas, wea El tema RTU Oh, no tenía idea, wea ¿Quién? De la red televisión de la Universidad de Chile Oh, tenía un... ¿Tenía un canal, wea? Sí, y marcaban dos puntos, más que el equipo de fútbol ¿Y el Colo tenía acá el canal o no? No, el Colo tiene ahí una estación de metro en su estadio No se llama... El Colo Colo en la estación... Se llama Pedrero, como por ahí al lado de su estadio Al lado de su estadio Noviembre del 2001 ¿2001? ¿2001? ¿2001? ¡Terribilante! ¿Qué estás haciendo para el 2000? Yo me acuerdo del año nuevo del 2000 Fue la primera y única vez... La primera y única vez... La primera y única vez que fui... Que fui a la torre en Telme, me acuerdo La wea mala onda ¿Fuiste a dónde? A la torre en Telme Te la hallaste ¿Fue un año nuevo? Sí Cuando iba a desaparecer la existencia del ser humano, wea Las máquinas a tomar el poder del 2000, wea Los computadores que eran los computadores con potos Iban a tomar conciencia y iban a asesinar a todos los humanos Estaban haciendo eso O no Los lobos En 2001 ¿Cuál es el recuerdo de más chicos que tienen? Hacemos que se acuerden de lo más muy puntual y después nada más Alrededor blanco De hecho me acuerdo del 2000 De los dos años ¿No te acuerdas de ir dando pasos, chupando téticos? O naciendo No, pero de los dos años me acuerdo ¿Ese es el mantigo y vos? En la feria con el coche yo me acuerdo de... Yo jugaba con... Debe ser como de los cuatro De los cuatro años yo creo que me acuerdo Eh... Me acuerdo que mi papá llegó Yo tenía un amigo Y mi papá llegó contándome que había atropellado Y el loco... Dejó ese meme Y el loco murió Y esa wey marchó caleta El loco no... El loco ya no podía continuar ¿Pero te lo fue a contar así como a tu habitación? Sí, pero el loco crudo Me dijo que se lo llevaron a una granja ni nada El loco lo atropellaron Se lo llevaron a una granja, bubón Y que fuera un pedazo chileno Jajaja ¿Pero podría haberlo sabido? Que se había ido a vivir a China, bubón ¡Vamos, vay! ¡Si! ¡Si! ¡Es la que no le desplazó! A ver... No... No vamos... No vamos, no vamos... No vamos, no no... No vamos... Y... A ver... A ver... ¿Qué tal lo haciendo ustedes cuando están tirando la cara? Están en clase. Están en clase escuchando música o no me dio la vida. ¿No ha podido verlo? No. Están en clase con los audífonos y de repente escuché. Estaba en la casa. No sabía qué caga estaba quedando. Cuando llegué a la casa. Cuando llegué a la casa fue cuando el segundo avión me había dejado en la zona. Ah, puta madre. Está desplazando mucho el avión. Ah, puta madre. Eso es tan lento, güey. Eso es tan lento, güey. Pero es un campeón. No. 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 No, pero le voy a dejar uno para mantenerla. O dos cruzadas. Que mete mucha, güey. Si no son lo que son a los tornillos. Vérense a los tornillos. La otra vez se le cayó en todo. No sonaba. Oh, me están robando mucho. No. No, no. Esto se le cayó el avión. No. No. No, no. 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 la partida. Igual, el servicio que estoy haciendo. ¿Por qué no la pidió? No existía en esa noche, que difícil. ¿Así como con tus papás, tú sí tú? No, pues no. No existía así como metido con la... No existía. ¿Me metáis con tu abuela? Al revivo, güey. Con la catecla agarran del palo, con la catecla. La hueá... La hueá a perversar, güey. La hueá a perversar, güey. La hueá a perversar, güey. No aguante tú en unos... de años más te estoy curiendo una mina que no... Esta hueá que estamos hablando ahora. Igual es como extraño, güey. Pero si hay una mina de 15, no conoces esa hueá. De hecho, en la mitad del chat yo creo que no conoce la hueá que estamos hablando. Igual es como extraño. Esa hueá va a perversar, güey. Oh, los rocheadores, qué mierda, güey. Oh, los rocheadores, qué mierda, güey. O, los rocheadores, qué mierda, güey. Oh, me están rocheando los putos generadores. Oh, qué fresa, güey. O, lo que está en el 3, güey. Esa hueá. No se ha de ser. Mentira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Acabas que encontraron un horizonte ¿Un nuevo amigo? Como que los creadores se quedan dormidos No se quedan las vamas, no se quedan las nubes Bueno Joaquín Vega, bienvenido al añito de suscripción Che, negate que los mejores precios sin descuento Como así, directo Nada, vamos a tener que jugar los dos por recientes Si perdimos a nuestros amigos Se creó que nos temo el uno al otro No necesitamos nada más Vea el estrito celoso Necesitamos un nuevo juego Estamos repitiendo todo No hay nuevo juego No hay nuevo juego, eso es lo que pasa ¿Vamos a manchar uno? Ya, pero tampoco es para eso No traes los extremos al toque Si hay server de Pokémon.. Yo jugaría a Pokémon.. Siempre cae con el celular de Pokémon Conchet, madre que te vio ¿Estás jugando a Fortnite? ¿Te actualizas o no? ¿Cómo voy a actualizar? ¿Estás jugando? ¡Oh! ¡Cacha Camors! ¡Como tiro 5 subs al Mata! Odia que me cayó un amigo No te cayó ninguno, tío Muchas gracias a Camors por esos 5 reglitos de subs Para el EU, para el 0, para el SO3X Para el FUNKRIS y para el DERHAFISH Ahí le pueden agradecer a Camors que se arrancó Con 5 suscripciones un día de hoy ¡Celerando el cumple! Dice Camors Buena Gracias Camors El Juan Jesús Ese era su cumpleaños y regala a él Ayudando a cumplir la meta de Los 50 Super Real GT-A Todavía lo tengo ahí Tengo una diversidad de GT-A por ahí ¿Por qué se de un amigo? Por qué sé que te voy a actualizar 18Gb en ese web Se qué es muy bacán el juego Julio ¿Por qué me han hecho un amigo? Lo que me va a pasar O me salvé Que cosa nunca han jugado que sea bueno No sé, no lo he probado Por eso no lo hemos jugado No, es que después que recomiendan Game of Thrones Estos conches, no lo recomiendo hacer Ni de juego, ni de serie, ni de play, ni de nada ¿Qué? ¿Ya te acordaste la serie? No, la serie es basura Todas las cosas terminan Pero que termine bien No que sea superada por los venegas Los venegas line, ¿no? Puede ser que me quedo viendo chubidubi 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 es chubidubi 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 Ahí lo regalamos en el estilo El pichule de onda ¿Qué es el pichule de onda? Para nada, pichule de onda ¿Se acudir que hay que regresarla, no? El luego pichador ¿Lándole la tula? Sí, güey Si, güey Con los neos Si comproba el Monopoly y Steam ¿Pero está cool o no está cool? No hay Monopoly en un juego que puede durar para siempre Pero tampoco en un juego que vaya a viciar Si todo lo que no te vas a juntar Todos los días por el Monopoly Tenemos el Free Ah, ahí sale el mapa de mierda este, güey Pero es que vos te gusta irte al cielo en ese juego, güey ¿Vamos? No quiero irme al cielo Oh, la coneja le estoy dando a echar a su compañero A ver si los pegó los dos seguidos, güey Un nuevo perro Un nuevo perro Le da miedo a un arma chalitao, güey No me complicó tanto como podría haber sido ¿Pero no de él? Viene por mí el asesino, eh? Me vio Ah, esto me lo vio Ah, pero cabrón, aguántame un rato ¿Dónde vio? Ah, al menos el 0 no, todavía ¿Te gustó el 2? ¿Y el nacho o no te gustó el 1? Me esquive 4 de 5 O 3 de 4, una vez ¿Algún amigo tiene cara de vio? Eh... No Está todo despertado Pongo cara de vio No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 Espérate No 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 ¿Puedo ir con mis nuevos amigos o con...? Verdad... Mis nuevos amigos mecánicos ¿Cuántos eran? ¿Los amigos Marcelo? Eramos como... siete ¿PTREK iba a jugar o no? No, PTREK no estaba ¿Y por qué el recién está rellenándome? Mira que estoy desmarado No, pues si la hueá todavía no entala Te queda en esa mierda cuando dice... Procesando la basura, culio Se hace el bacán ¿Qué estoy procesando? No, ¿que la mierda estará escribiendo? No, 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 no... Lo que me dijo ese hueón ¿Qué te dijo? Me dijo... Pero me dijo Groovy, inventé la nueva frase No, 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 no... No, 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 no... ¿Pero por qué tú lo haces con culiar a algo? ¿Hace cuánto no culiéis nada? Que están fijados Pero te van a culiar a vos No, no, no... No, no... No, no... Podríamos llamarnos solos con otras consonantes No llamarías ClickDipo Ya vos, si te llamarías ¿Qué te llamarías? Sí ¿RSDT? No, RSDNT ¿Cómo se pronuncia eso? ¡Te lo he complicado! No sé si teletrearlo ¡RSDNT Ne-Tri-T! ¡Tri-T! ¡Oh, el vino de una abeja! ¿Cómo es una abeja? ¿Vete? ¿Vete? ¿El pronuncio no? Vete ¿Pero señor? ¡Pfff! ¡Pfff! Que bebé mierda... ¡Rrrrrrr! ¡Cotrruru! ¡Apaga! ¡Pare que como a producción de la hueá! ¡Jajajaja! ¡Uff! Por que sana, se están actualizando la hueá porque no abrí la aplicación, duro? ¿Vos sos importante ahora mismo? ¿En serio? No... ¡Estupendo! ¡Jaja! ¿Vos están actualizando eso porque no abrí la aplicación? nada, ya vieron Myers con cuchillo me voy a ganar a todo gente con el wey finito eso dice que te van a formar en un redondo oh, este amigo la pilló la pilló me choquen un redondo porque van a cambiar el loquito de Twitch va a ser el reloj fue el redondo el redondo viejo lo vio como padre es la bruja eh pero si de esa forma es pero re hondo aaaah si es la de no te gustaría que te dejara re hondo los brillos pero es que si se me abre espacio entras entre vos con la pichula y te dejo hondo dentro pero es que si se te resbalaría la cara aaaah no po se hizo de ancho no po va a quedar hondo po po que hondo no es lo mismo que que hondo no es lo mismo que no voy a poder aguantar la respiración pero por el ojo aaaah es laducción es como cuando te הג la en el chip escachab Financial bot del abri una manguera esta me das enrolla si de abrir freno no te des endereza muejo tero la cerra jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Varey! ¡Siete! ¿Cómo está el puto general que vi aquí? Me cuesta que tengo un regio en este, ¿no? Me acordé el video, ostrito ¿Cuál? El del pioreo ¡Ah! ¿Están puto regis? ¡Hola! ¡Buena, puto regis! ¡Buena! ¡Pete regis! ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Me pegaron! ¡Vamos! 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 ¡Está en el Discord! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu bisabuelo! ¿Quién era la dula? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Está en el Discord! ¡Está allá, hombre! ¡Hombre! 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 No pa' acá. No te creo. Me dejó tirado. Ay, yo me acuerdo. Te puedo culiar. Dejar tirar a la gente y dejar encerrado. Se va para siempre. Oh, luego quiere dejar tirado a todo el mundo, guan. ¿Me acordé de ese sujeto? ¿Qué pasa si te culiaran y te empapelaran en un moco y después te tiraran a la calle y todo moqueado? ¿Puedes tirar alguna acción que harían? ¿Cómo? Ida denunciarlo, guan. ¿Todo moqueado? ¿Te querías que me haya dado a bañar? Sí, pero ahí todo moqueado hace una denuncia, guan. ¿Entonces que eres loco que se la pierda para bañar ahí todo el culo? No sé cómo la haría, guan. Yo sé cómo la haría. No sé si te preguntan por lo que haces tú, guan. Juega el modo de humerandi y yo podría dejar todo moqueado, guan. ¿De un violador? No sé. No sé. No sé. ¿Por qué te dejarían todo moqueado? ¿Pregúntale a tu abuelo? ¿Vos crees que el loco después que te moqueé te va a limpiar? Pregúntale al dolor de espalda de tu abuelo. ¿Cuántas trampas tenéis? No, no puedo acercarme ahí. A ver si. A ver, chavito, acuérdate, eh. Pero... No puedo ganar. No puedo ganar. Más guay que dejar evidencia. ¿Evidencia genética? No puedo ganar. El pato tiene 50 segundos, abuelo. Bueno, el tuyo. Ah, lo llevó para otro lado, guan. No ibas a ver. No puedo ganar. No puedo ganar. Puta, me estoy acercando al asesino parece un poco. El lugar amigo está al lado de donde está Landry Mountain Ground. Ay, conchito. No hay nada. 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 Ay, sabe que está mal piso. Ehhh A ver los sacadores ¿No pido más generadores? ¿Sabes? Me escrimé a la brújima y me escrimé y jugó Que cachas la hueá escondida Pudente ¡Ah! 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 Me escrimé a la bruja y me escrimé y jugó ¡Ah! 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 Yo lo avance un poquito Lo tengo que soltar porque fue esa con la misma ¡Ah! 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 ¿Estás preparando? ¡Den medici! ¡Ah! ¡Ah! Ya había No sé dónde viene ¡Ah! Ahí aparece el enemigo Y los que están No lo voy a cerrar A esta... A esa puerta A esa puerta Esa puerta ¿ Saluda? Peter Recyll Filмат ¡Vamos a ver! ¡Qué terrorismo! ¡Porque! ¿Por qué ahora cambiamos nuestro nombre? ¡No este tiempo! ¡Guau! ¿Por qué ahora tendremos a ser Crash y reportes para el Tokio? ¡Ese creo que inició! ¿Puedo iniciar ese cracho? ¿Ese gran cargo? ¿Puedo iniciar? ¡Crash! ¡Ah! ¿Dónde reparar? ¡Uhhh! No quiere iniciar, fatal error. ¿Será porque cambiaste de módulo el...? Podría ser. Voy a poner lo que pasa. Que revise el recorrido. ¡Falta el recorrido! ¡Uhhh! Voy a pasar a contra el recorrido. A ver si lo hago con esto. ¿Te morí? No. ¿Vamos de directo allá? No, no me tiraba por el otro amigo. No. Ah, no hay que poder irse. Es el otro amigo. Es el otro. No. No se viene por acá. Viene por acá. Se van a transcribir al otro amigo. Uy, no me vio. ¿Se puso trampa? ¿Te puso trampa? No, no. La perdí creo. ¿No? Ahí... Lo que haces es verificar la integridad de los archivos ¿Lo tiene íntegro a los archivos? No sé, está desactualizado, pero bueno, me parece que no inicia, crachar todo ¿Te lo crees partido? Quiero jugar caleta, me lo comento en forzando Yo creo que no acaricéis, cuerdón Pero Patricio, ¿por qué no acaricéis la pichura, güey? ¿Con qué, con qué? Con los cachetes, con los cachetes, con los cachetes ¿Vas a sonar la corneta con tus cachetes? Pero así la hace tu abuelito, con sus cachetes arrugaditos ¿No? Jajaja 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 Estoyisica abandonando chose Jajaja jaja, pero por que lo gozai antes? jaja esta llenando de trampas el sector bueno este tipo por que lo gozai antes? este tipo por bueno lo gozai mi abuelo te gozai este tipo esta bueno, me gusta encumbrar torres de carne si le hago asi? si no sabe o no? este no soy tu, soy otro amigo yo te muerto no 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 voy a bolsillo ahora jaja oh oh dame 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 nooo puta madre puta madre puta madre se me dio que tenia la el temple del hombre 4% 4% 4% 4% 4% no, venga, mata tu fuerte no, esta alcalde esta esta es la partida jaja jaja no, la mia se va a morir no, la mia se va a morir salón para los que abre yo o la mia uy va va lo como te sacude al oro sacrifica? corra este va a tener un para acá este lugar es correcto no no ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, qué cosa! ¡No está mal! ¡No! ¡Nunca le sale como que nunca me sale! Se van a empezar a salir a salvar ¿Ustedes están listos? Me falta un poquito de verificar Oye, Stretzy... Mira, realmente ¿Por qué no me había verificado? Mira, si estás verificando los datos, conchetumada, si le dice click a la guay se craché a su oro, juego culeo basura Verifica esto, conchetumada Ay, se ha poco culeado, que bueno en la callampa Anda, me lea en la callampa al abuelo Culeado, cómete los cocos de ruado, chichito madre Hacen la caminata lunar en los huevos, pajarón culeado Verifícame los dados, verifícame esta pichula Mejor, lleno de madre Anda a hacerte coger Necesitas no, amigo Oye, Stretzy, si tú fueras jurólogo, agarrir la tula con ganas ¿Pero es que uno no agarra eso, po? ¿O sí? ¿Uno qué? Uno no agarra, po ¿No agarras la tula? No, no, ella no la agarra ¿Y tenés que moverla por un lado realmente? Lo agarras la tula Lo agarras la tula Lo agarras la tula como calamar Lo agarras la tula con suerte Doctor, ¿sabe que me dicen que tengo la tula salada? ¿Me puede decir por qué? Tienes que comprobarlo Tienes que ser profesional Tienes que comprobarlo, güey Si tienes que comprobarlo, güey Seré el doctor, güey Yo a quién más va a cubrir, güey Ah, pero si va a ir por diarrea con Chiturato Como es la caca, al culiado, güey ¡No funciona así, güey! ¡Pero dice así, güey! Pero bueno, está chupando el hoyo, güey Pero bueno, está chupando el hoyo, güey ¿Pero tú hay que les joder, güey? A ver, dame una segunda vez No se pueden balear Trae el archivo y se volverán a desplegar de nosotros Se vuelve a cerrar rápido ¿Sabe que luego qué va a hacer para investigar si está salado o no? Tiene que comprobarlo No sé, le pasará un cotonito y lo mandará a... Un cotonito o la bichula después chupa el coton o no? No creo, pero si no tiene por qué chupar nada ¿Pero si le pasa un catador? No creo que hiciste un catador de duda ¿Y tu abuelo? Yo no quise decir nada para insultar a nadie Uy, se lo hayas dejado ahí, pero no Voy a recordarlo, si el culo es la primera que tenga, te va a matar Ya, pero ya, otra cosa, eh Si otro coñete dice, doctor, sé que tengo el oído dilatado Me metí algo para adentro, no sé qué Tú ahí se va a tener que revisarlo, po Sí, pues eso sí, pues sí, pues Ahí sí le hay que revisarlo y si se te para la turno Aprovecho, po Yo sigo que el oído sea muy cariñoso, wey Le voy a sacarle una mierda, no empujarle otra, wey Se le puso el oído regalón, po Se le puede sacar por el otro lado, wey Sí, pues, empujarle Le decimos, oye, vamos a tener una nueva técnica Y te la vamos a sacar por el otro lado Oye, pero ahí está el... El strip pool ¿Lo pudiste abrir? Ya está abriendo, a ver si voy a abrir, no craché Si craché, vamos a ir a la chucha Vamos a dormir ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ya, pero que tanto puede llegar uno de flexibilidad, por ejemplo ¿Por qué no estáis metiendo la altura? ¿Ya? Pues te empecé a inclinar Y te empecé a... A hacer más plano y más angosto Y te empecé a meter tú para allá ¿Qué tanto podí llegar allá? Si te empecé a hacer como que te metí desde el medio tuyo Si es un poco más gráfico, que no me lo puede imaginar Ah, mira ¿Qué, wey, está ahí pensando enfermo culiao, wey? Porque la primera vez... Porque la primera vez... Me gusta dar cuenta que enfermo este, wey No es normal, wey No es normal, wey Me gusta, wey Hay que saber... Yo me acuerdo que una vez... En la escuela, así como en la básica, andabas mostrando un video de un wey Que te estaba metiendo vento, wey ¿Esto es el que es más viejo? Pero es una solución de abrigo Pero... Pero... Imagina, 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 imagina... Si hay un loco vacío por dentro Imagina que hay un loco vacío Que lo rasparon... El loco lo rasparon con cuchara y lo vaciaron El loco quedó vacío Y tú te ponías un traje, loco Le metí un puño, después el hombre Después metí la cabeza Y ocupáis su espacio dentro Y tenías un nuevo traje de personas nuevas Pero es que ese loco, por ejemplo Lo intentó, creo, con una persona viva Pero se lo pudo poner en el sombrero Pero ya, si que... Si que te vacíen las cosas dentro Lo que decís es que te va a morir, puro Anda... Se lo estáis vaciando, wey Crees que viva, wey Esa que ya está la vida, wey Vuelve a servir para nada, wey Con un chaleco, no? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Es como de casco de moto Pero es que se está intentando internalizar Yo no quería vivir más en este mundo, quería entrar Hay gris cual es este o no? Si, dentro Ideazo, viste? Más de alguna vez la viste? Yo me acuerdo que esa fuea era furor en la base Y andaba con el celular, culio, un montón de esas fueas Los enfermos culios Pero y salió a pasear con esa persona en la casa? No sé Es que el loco estaba cortado, no sé si habrá podido pararse con la loca Ahí, wey Podría que se parar y rajar la concha hasta la nuca, wey Como se la presentai a tus papas Este güero se mueve tu vida Llegais a una buena apuesta, si La buena contale Ya bro, imaginate para los conciertos La buena apuesta La loca disfruta todo, wey Vos no disfrutais nada con chico Vaya a ver, guapo, wey Como llegai al concierto con chico Como te subia el auto con la buena Si encima, wey No, pues te la subia cuando esta en concierto No va a fumar la cabellana en el alto Si, me cuide seria la calle una buena en la que No, no te te bailo Un poquito, wey Que si no te va a poner como lente Te va a pinchar la cara, wey Te va a pinchar la cara, wey Pero y si mirais por el ombligo, wey No, 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 no ¡Jurio la gente, unico realmente no esta preparada Esta clase de conversación por ejemplo, esta en un carrete asi Conversando normal, no creo que No podriiame jajar las caras de las personas que estan ahi, wey Cuando converséis estas cosas No creo Jurio luego se para y se van respetuosamente, wey Se empiezan a pensar así en qué clase enfermo, culo estoy carretando Ay, ay que terrible Pero que más brígido es la mina que se estaba metiendo el weón Oh, el weón que se estaba metiendo el vaso en el hoyo y se lo regectó Yo nunca, esa weón O que la weón Qué loco vomita por ahí, weón Ah, es que después como que se le cayó el weón al piso El residente goliaba, eres un enfermo, weón No, pero si al residente le hay que proporcionar yo miralo jajajaja a ver si te dicen míramela tú o no se la miran pero tampoco se puede lo tengo con los ojos cerrado yo recienten tenía un problema yo recienten re enfermo yo no he dicho nada yo no he dicho nada me vió lo weas mas enfermo que este no sé si estará por allí no creo que vean los legs pero era este banco le era enfermo no sé si lo conociste o recientemente ¿Este andío? Si, que pensé. Era peor que el pato. No, andaba por ahí con el pato. Que bebo. Ese va a andar ahí, mandando piratas culeados pacientes que andan culeando en el aire. Esa va fue su calita, wey. Por eso te he recordado. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Puedo inflar a alguien? Si. Por ejemplo, este mismo loco hubiera... Tenía a la loca en la cabeza y empezaba a soplar. Igual le puede inflar, ¿no? Se le infla la guata, ¿no? No, pero le infla ella, po. ¿Con un globo? Si, pero después se da un sopopiclo. Se da un sopopiclo. Si se fue, wey. No, porque tiene que tener que tapar. Y reciente dice si se fue el conche de tu madre, o el caché. Reciente. Es que lo reciente se toma en serio la compleja. Si, wey. No son en serio, wey. Si son en serio, wey. Pero es que no se fue, porque si la empecé a inflar, se la salió por la nariz, wey. No, la hay que tapar, wey. ¿Y con qué le da la idea? ¿No le voy a tapar todos los hoyos? Si se fue. Se le dice, 10 corchos. ¿Cuáles son los de hoyos? No sé. Lo aproxime. Lo aproxime, po. Bueno. Chaleón. ¿Me quieres poner la presión? ¿Te vas a pujar para afuera o...? Me voy a inflar como la serpiente Shrek No sé jugar a esta huella, no sé qué estoy haciendo Tengo que liberar al generador Si me va a salir a ese sitio Tengo que quedarme con el medio de esto Tengo que youkearlo Ay, ruina va encima de la pincha ¿Puera, en serio? ¿Me buscan nada? Busquen la contra ¿Querén? ¿Querén? ¡Maii! ¡Me cagué! ¡Me cagué para adentro! ¿Maii es silencioso? ¿O se está cargando el tío? No sé, bueno, no sé, intento cargar Llegó al lado No era la ruina ¡Ay, no! Lo que me hiciste ¡Noooo! Lo que hiciste No puedo saber dónde está No puedo saber dónde está ¡Oh, empiezo! ¡Empiezo ahí dentro! ¡Oh, el pato está de relajo! ¡Oh, el Discord! ¡El Discord para eso, man! ¡El Discord! ¿Por qué yo escucho el suave? Busquen en la ruina de arriba Encontré la ruina, creo que encontré la ruina ¡Vale! 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 ¡No sé cómo decirle el lugar! ¡Arriba! ¡Piso! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Piso! ¡Abajo! ¿Vale atrás de nosotros? ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Jajaja! ¡Y el Juan que avisa muere! ¡Sácalo! 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 No estoy conmigo ¡Abajo! 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 ¿Lo he encontrado yo o por cual chico? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Venir a follar! ¡Fue para allá, Strayed! No lo vi, pero... Probablemente venga Sigue con el nivel 1, ¿cierto? ¡Me mato! No sé de dónde apareció No sé de a dónde, weón, si estaba mirando mientras me estiría ¿Qué hacieron? ¿Dónde vamos a seguir? ¡Concha de tu madre, el weón! Silencioso, weón Va para allá Va para allá, Karo Tienen que escuchar El loco ronronea cuando está cerca Se escucha ante el ronroneo aquel sonido Se escucha así como... Sí, pero cuando está así... ¡Ah! ¡Ah! ¡Te bota el suelo! ¡Ay! ¿Pato está yendo o yo? ¡Buena, Rebecca! ¡Flowers! Puta, este final está más precioso que la chucha aquí, weón ¿Está contigo todavía? No, no... ¿Está con alguien? ¿O parece que puede ver a través de las paredes de Myers? ¡Viene, viene, viene! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Me mato! Tiene los brazos cortos Si, pero es como piñera, va a dar rato, weón Esa, Rebecca Flowers por seis meses de suscripción Estoy menos denso y te ando reparando Oh no, el capítulo al cañón, tío ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Está siguiendo! ¿Está siguiendo? ¿Te ves? Luego lo único que tiene es su factor sorpresa El mono es muy lento, claro Es muy lento y tiene los brazos cortos Fue al factor sorpresa solamente Si corren en línea recta, él no los va a perseguir Va a tratar de darle la vuelta Va a pillarlos por otro lado cuando se estén giliendo Así como yo ahora que me estoy giliendo No los va a seguir recto ¿Te puede ver a través de las paredes street? ¿Te puede ver a través de las paredes street? ¡No! ¡Perro de mierda! ¡Toma! ¡Tuneado, hijo de perra! ¡Ah! Había escuchado ¡Ah! ¿Así? Y fui a mirar y me cayó un desc... Me cayó un... Escuché eso en la esquina A ver... ¿Lo escuché o no? Ya no me está siguiendo Pero es que no... Si lo escucho detrás de las paredes donde estoy yo Esto lo había escuchado ¡Oh! Que tengo el oído también desarrollado ¿La vez te sigue? Está en el piso de abajo ¡Cuidado! No, no me dejó Si no, no te sigue mucho rato Luego apuesta al factor sorpresa No hay que estar atento 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 ¿Qué? ¿Qué? Estaba mirando para arriba y como que No lo pasó para el lado mía Me la venía a pegar a mi Me la venía a pegar a mi Lo escuché, güey Lo estoy geleando yo ¡Ah! Está al lado mía ahora ¡Ah! 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 ¡Oh! La para la recorrenta Por dentro de dangerous Guarda pa atrás mío Corre, corre, corre Pero ven a яdolvano Voy a hacer desde que macro Los locos peligrosos A ver y contigo Eh, vaya rápido Dau MUSIC Si Ahí No Ark Allí viene el héroe. Ahí ¿y? No alcanzes ni cagando Lo pasó Lo pasó, a cierto vez Se fue eh Se fue eh Va a ser por abajo tendrán ¡Miaooo! ¡Cuidado! Uy, iba a llegar por abajo pero encontré a alguien mejor ¡No! ¡Está reparando! Creo que eso da lo mismo ¿Te sacó el que me ha dado reciente? Sí ¿Estás pateando al final de abajo o no? Ah, me parece que me puede ver, no sé ni para que me escondo Sí, por eso, tío, me estoy escondiendo Por favor, tío Sí, 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 está cerca el reciente Está mirando a alguien Está mirando a alguien que está abajo, cuidado Me lo oyó abajo, me lo oyó abajo No, se quedó arriba, se quedó arriba Puede haber visto a alguien Me vio, me vio, está conmigo No, pero no viene Voy ¿Me estás deshaciendo un poquito? No, se volvió, se volvió Sácalos Sácalos Sácalos, sácalos Sácalos ¿Estás conmigo? Sí Va, 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 va Sácalos Ahora se fue, recién se fue Sube, sube, sube No lo veis Tengo en el federal, tú El SR Me cayó el asesino en la cara, weón ¿Qué? ¿Vamos, bro? ¿Vamos? ¿No? ¿Tienes que pegar uno arriba? No ha subió, eh. No ha subió. Pero si me tiro de allá en la vida real me malo. No ha reteble tanto. No te lo veo, ¿no? Ah, aquí en el baño. ¿Dónde me pegó? ¿Cómo? 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 ¿De a dónde? ¿De a dónde? ¿A dónde? ¿Me fui a la B? Corre recto, corre recto, corre recto, corre recto. Se supone que no me debería alcanzar, se supone que no me debería alcanzar el recto, ¿no? Alcance igual, pero es más lento como bueno. No, alcance igual. No hay animales. Tengo más tiempo para arrancar. ¿Estás todo reparando? Sí. Se va, se va, se va, se va. El que más puede ver, el que está perdiendo. No se va, no se va. ¿Qué? Viene, viene Resident, lo viste, viene, eh. Tira la puerta, eh. Y otro, y otro, y otro. Y otro, que no me vea mí. Mi otro, y otro, y otro. Saga la puerta. No me vio Fue por ti Fue por ti Ian DJ muchas gracias por la suscripción ¿Estoy de contigo? No, se fue de acá Bienvenido Ian a los suscribiros Ok, está bien Ay, te lo voy a avanzar ¿Está reparando abajo? No lo escuché muy cerca Está abajo, está abajo Uuuuuuuu De directo, Juan Uy, a ver si tengo la tensión máxima Tiene 3 lugares por donde estoy reparando Están todos al lado ¿Está con alguien? Si, está conmigo Se fue, eh Me, eh, me soltó, me soltó Se está poniendo un parche colita aquí Revisa esa puerta, la que está atrás tuyo no va a estar Yo te lo hice al lado de los dos Revisa la que está atrás tuyo no va a estar Hacia el centro miento hay un par Como que tenga mucha visión en esta parte ¿Cuánto le falta? Un cuarto Un cuarto Ahora muerto ¡Está aquí! Concha de madre Vado, repara el otro Vado por mí Este está casi listo Este está casi listo Este está casi listo Cuento de repararlo Cabro, repara el otro El buen me debe estar esperando ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Me va a botar de hecho! No, no me va a botar Tengo la fuerza del hombre ¡Repara! ¡No me va a botar! Lo veo parado, si lo veo está parado Está parado en el palet ¡Está conmigo! 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 ¡Está mirando hacia arriba! No había visto el que está cerca mío ¡No lo había visto! ¡Está! ¡Está! ¡Está en el frente mío! ¡Te va a pillar por la izquierda que está cerca mío! Cuidado, cuidado Te mira, te mira, te mira Otro sacarme, el de la escala, el de la escala me tiene que sacar ahora Está pegando, está rompiendo el palio No, mira, mira para atrás Va, va, va Dios mio Voy corriendo hacia el sin querer No está la salida No está la salida No está la salida No, 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 no Así que vayan a la otra No, 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 no No está la salida Uno va a caer Yo voy a la salida Está la salida esta Estoy en la salida yo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vienes esta salida, vienes esta salida Ah, estoy bailando con alguien Bueno, yo te puedo ir a tanquear un minuto Espera, baila en un rato, baila en un rato no estoy terminando de killarme ya estoy lo bloqueo pasa pasa me voy a pegar uno de gratis no voy a aprovechar no voy a salir no voy a salir no voy a salir no voy a salir el tiempo se detiene no no tenes que aprovechar cuando me veo tenes que salir a la maestra si el tiempo se acaba de morir ah divina quien era uno quien era disciplina el indius yo alcanza a jugar esta no ah ah tengo mas pruebita mañana pero los alumnos se van a ver felices si no lleves van a decir mañana no hay clase mañana no hay clase pero yo me voy a poner texto pero cuando mira mandale un mail ahora mañana no hay clase contigo bailando luego va a ver lo mejor que les pasa en la vida yo tengo que recordar para siempre como el mejor profesor de la historia que ya lo he usado pudo ir a acostarte y hacer la prueba que hagan la vida de muchas personas pudo que opción que voy a usar mañana va a llegar con la suculenta para el hocico jajajajaj tienes que hacerle mañana en clase pudo bailando y profe te veo un meme que decía que decía un buen hablando con otro y le decía pero profe eso no entraba en la materia y mañana no hay clase mañana no hay clase спокой Catch Esta semana no ha habido clases, pú. ¿Has hecho clases todos los días? Todos estos tíos feridos, pú. ¿Saben ustedes que dicen que son feridos estos tíos? Dice más largo, dice que no sé clases. Yo descansé caleta, mano. De repente siento que descansar es perdida de tiempo, pú. Bueno, si no te cansara y nunca serías inmortal, pú. Bueno, necesito tiempo récord. Mañana no hay clases. ¿Por qué Dios no hizo así? ¿Para qué Dios dice que nos cansáramos, pú? ¿Para qué nos puso estamina? ¿Para que no seamos unos cabellos culeros, pú? No, no, no. Se terminé a ver Game of Thrones. Ya hablamos de eso ayer. Mañana no hay clases. Mañana no hay clases. Ya cabros. Nos vemos. Que le hayan puliendo. Chao, PTRX. Pú. 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 Eso es mentiroso, no pasa nada Es como cuando el Street dice Ah, se me va a meterle brígido, weón Puras mariconas del Street Street es un pussy culeado, weón ¿No lo querías tú, Street? A tu mamá le chupó la pussy La pussy La pussy Tembló recién en puerto Tembló en algo, no, no Puerto Natale, Puerto William Puerto Moon Cuando dicen en puerto es Puerto Puerto Isen No, los logos adueñaron el puerto ¿Dónde soy de puerto? No llega ni una cagada de barco para allá Es puerto, ¿no? Puro pecado oscuro Si, Puerto Natale, no, no, no Tengo que decir Natale en ese caso De decir puerto, no soy parzudo Jason Puerto Rico es el otro Puerto Varas Es que le te muerto ¿De cuánto fue, weón? De 3 ¿De 3? Y todavía tienen la vergüenza de mencionarlo, weón Si es 3 no se dice La weón se sintió como en 8 regiones y el weón dice que fue de 3 Yo creo que tembló en Santiago, ¿no? Sí Ay, ¿por qué es el terremoto magnitud 4.6? Y en Oklahoma home, ¿no? Baby Pack No Chile, Argentina Hola, señor Pack No, vaya ahí los enchufes Planta procesadora de carne Gideon O, ¿sí quién se llama Gideon, no? Pero no, este es el mapa ¿Quién se llama el de Mr. Roboc? ¿Cuál es el kit, ya, no? El jefe de la empresa Ah, o sea, el jefe penca ¿Ese dijiste que era Gideon? Ese Mira cómo ha trabajado el este Mira cómo ha trabajado el este Le doy el respeto, ¿no? Con su madre Está para confundir Está para confundir Oh, mira aquí Llegué a caer, güey ¿Es la charcha? Ah, no, 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 no Este juego culiantro por sufrir, güey Ahora, conchito, se me va con W silenciosa, güey ¿Está perdido? Sí, recién casi me da un paro cardíaco No tomo una culiana, güey ¡Aaah! No, 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 no No, espérate que no vi Dale, te muevo conmigo Mira, tenia empezado a parar un tirado Uy, esta alta, no parece que esta sin hierro No está preparando conmigo Ah, espérate un palacio, mediante ellos En la información no se incluye el tercero Si, conmigo vamos a tener un tiempo de vida Uy, la buena nos cortó la vida por ahí, ya hubo que llenar Uhhh, se arrastró, jajajaja Puta, la dejé de ver, güey Ya no tenía esa hueá de puñalos Va hacia los dos que están reparando Va a seguir directo Eso, para donde corrió el primero va bien Uy, ya cuál es el primero Soy yo, era él Está hacia mi izquierda la chancha Lo mismo se va a poner Acá no estoy yo, no sé si me alcanzo a estar ¡Es la chancha! ¡Está la chancha aquí! ¡Jajajaja! 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 ¡Me mame, me mame! ¡Franco tirador mask! ¡Ay! Me la van a mascar conchitumare ¡Ah! Ya el conchitumare la ha guiado culiao Hijo de perra, negro de mierda, asqueroso, conche tu puta madre, güey, internet culiado de proletanía, hijo de perra, come moco, güey. Salté de la pared culiado como hace dos años, conche tu madre, y cuando iba en China la güey me pegó. No me alcanzas a sacar la trampa y venía a atacarme, la madre. Me hace ya el tiro, creo. Me voy. ¿Está con el amigo, creo? ¿Por qué hiciste eso, bolto, y no muerto en ninguna? Voy a sacarla, ¿no? Yo voy a sacarla. Me da la mierda. Lo consigo a tres. ¡Corre! Está el asesino acá, porque lo hace. No sé, muchas cosas. No sé, corriste. Ya me perdiste. ¡Uuuh! Está llorando un. Está el asesino acá al lado mío. Tienes que correr por otro lado. ¡Hala, güey! Ahora sí voy a morir. ¡Mañana no hay cosas! Hay terrile clase de mañana. Tengo lo terrile presentoso. Gracias. Hay clases de feriado, güey. Mañana no, güey. Hay feriado para siempre. ¿Cómo, güey? Está conmigo, ¿eh? Pero a mí no tiene cara de ir, ¿no? ¿Qué tal, amigo? Está bien. Ya no puedo morir más, ¿eh? Ya no puedo morir más. ¡Joder! ¿Cómo le dicen? Yo que estoy... Una persona que sufrió tres infartos, pero murió el primero. No puedo morir más. No puedo morir más. Es el Joker sótano, güey. De hecho, que me iba una parte y me metió al sótano. Nunca lo supo. Lo juro, lo que hubiera es complicado, man Se agarran los que ganan para parar, no queman tanto el juego Pero están todos abajo los que ganan, man Tengo uno Pero están abajo los que ganan, man La guana va a llegar agachada y me fue en la tula ¿Dónde el baño? Llegué Ya te relajo, ando al sótano Muere, está ahí arriba, ¿cierto? Está en el baño, está en el baño ¡Estoy arriba! ¡Jajaja! Me murió estoy Era una perra de jodida, se lo quería Me tomó Se te culió ¿Ves que yo ya no puedo morir? Está en el baño Está en el baño Está en el baño No, no estaba en el baño Vinen que hace parte Quiero terminar este, man Fíjate con el tiempo Cámonos ¿Van? Está agachada Mírame, mírame No, conchito, menos avisáis que la verdad es que no está bien el juego ¿Sabís a menos ahí ya? No, no, lo mismo ¿Te saco, no? Espera, espera, espera Vamos a irse, vamos a irse No hay que pensar, caray ¿Está mirando? ¿Dónde está? ¡Uhhh! ¡Tiene que haber la muerte, concha! ¿Te saco? ¡Tiene que sacarlo ahora! ¡Poche de tu madre! No, no tiene nadie capra muerto, olvídese de curar Me voy a borrar el sotanador, olvídese de mí nomás ¡Uy, te toca, te toca! ¡Uy, te toca, te toca! ¡Uy! Me puse una trampola encima ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, no importa! ¡Miro el toque! ¡No alcanzamos! ¡No! ¡No! ¡Ah, está el toque culiado ahí, en ese cuarto culiado donde tiene dos puertas, por lo final es que está cerrado entero! ¿El baño? No, 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 el baño Aquí no estoy yo, mira, ¿dónde estoy muerto? ¿Dónde estoy muerto está el toque? ¡Ah, no! ¡Viene, viene, viene para acá! ¡Viene 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 para acá, güey! ¡El amigo más! ¡Se está aquí! ¡Se lo está poniendo! ¡Garra, agarra, agarra! ¿Por qué grita el amigo? ¿Has visto el totema, no? No, a veces no estoy tú, pero igual me tengo que ir a la gente, güey Tengo que sacarnos las trampas, güey Ahí ya morí, ya Viense a mí, no, porque ya morí Que me lleve al sotano, por favor No, pues llame al sotano No están las trampas 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 ¡No! ¡Sueve Dios! ¡Conchotumar! ¡Sueve el totem! ¡Dome las... ¡Sueve el totem! ¡Sueve las trampas! ¡Estamos condenados, güey! ahhh... abrió la otra puerta que lo escucho también de esa puerta no estoy superado me lo vio no tiene ganas me voy a sacarme esta p*** ahí va el espacazo el amigo no mira para atrás Bueno, escucho la trompeta al lado Estamos de aquí, parece Estamos muertos, cabrón Me da pena decirlo Y la asesina reculeando aquí ¡Me vio! Nadie puede salir, le escapó la muerte Pero amigo, si puede, no tiene nada Ahí está el totem Amigo, le va a matar el... No llegue a salir No llegue a salir ¿Pero abrí una puerta? Seguro que murió saliente, creo No le vino a dar a un veturón ¡Uy! ¿Calió? Sí Sí Tenía vocación ¡Ay! Están diciendo que puede salir con casco Muere por la desinformación ¡Muy! ¡Muy! Con la desinformación Ahora, si la trampa no está activa Puedes escapar con ella puesta por la puerta ¿Cómo no está activo? Está sonando así ¡Eso es activo, supongo! También estaba sonando ¡Muy! ¡Muy! No le doy mucho el parche No, si cuando empecé no vieron que me lo salte Me salte el parche, el tiro Lo primero que hice ¡Muy! ¡Muy! No, este te lo he la guiado al stream Uy, no se pasan todo el rato Tengo 27% que le sigue la guiándolo, güey ¿Vamos a conversarlo? ¿Vamos a conversarlo? ¿Llegamos a un Monopoly? ¿Vamos a conversemos? ¿Conversemos? ¡Vamos a Monopoly! ¿Entra conversamos? Sí, vamos A ver si le encantó Pisa como 5 mega construy 0 lax 60 FPS Yo creo que me había servido un copetito Y vamos a ir para Yunao un rato Porque ahora le pusieron la cuestión de OBS Y tengo que cumplir con mis Yunao Así que Eso es lo que vamos a hacer Déjenme averiguar si ven como se hace A ver Yunao Y vamos a tirar unas tallas para ir un rato Y vamos a bajar la calidad Y entonces La calidad Entonces es una clase de cosas Dark mode Oh Yunao tiene Modo oscuro Concha tu Mario, güeyón Oh Oh, weá, weá Weá A ver Settings Y ahí tengo la streamquita de la cuestión Y ahí tengo la streamquita de la cuestión Ahí está, muy bien El flip mandando Yunao al toque Así Así es como da gusto Antes Antes sí voy a Voy a, voy a, voy a, voy a Dejar algo de mí Así que aquí cuesta Y me hubiera servido algo Entonces ustedes abren el link ahí Unos teones Uy 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 No es así Me encanta todo desde la primera vez Pero estaba a mí y me tocó perder No es casualidad yo lo sé Te sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa No se olvide, muera ahora Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te modas Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me reto en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero ver con las cosas que pasan igual Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa el caché el caché vamos a formar una buena vamos a formar una buena en serio yo que yo viví no viene sin uno ella no sabe amar y no se quiere enamorar y explícale lo que sientes y dile que tu le mientes y que yo vivo en tu mente y que tapas ahora está preparando un tema para conversar voy a conversar, conversamos de los que no voy a conversar de los malditos objeto, vuelvo a habernos identificado y de los signi como eso eso es seguro que no yo sé que me prefieres sujeto, violador, no identificado quédate lo que amanece tu cual entonces no lo podéis ponerse la conciencia ¿por qué no? ¿por qué no hay una ipo? sujeto sujeto inmaculado incomprendible, violador, no identifico incomprendido no identifico sujeto incomprendido, violador, no identifico sujeto incomprendido, violador, no identifico oh bueno el frio que hace, no sé no tengo palabras para escribirlo oh no se puede sobrevivir ese frio winter is still coming girl oh abuelo violador, no identificado concha tu madre lo otro sería que pudiésemos ver un video con el you know, todos juntos como hermano hay vergüeas de miedo es que lo voy a tener 044 ay me voy a hacer lemme la regla del you know estará bueno no sé si por you know se puede hacer algo así o bueno no sé es que se ponen la regla, no estoy seguro pero es que lo voy a conectar con el OBS entonces ahora ya no se supone que no va a ser solo webcam claro con el OBS puedes poner como te digo yo el video más fácil pero te dejará oh shit yo podría mover un video de miedo cagarnos de miedo todos juntos si voy a andar viendo video de miedo que soy un explorador vamos a vender galletas ahora como tonto culiao si pero es que mira donde cae la noche a la gente le gusta cagarse de miedo después no podían ir a negar nunca más en su vida después cuando estén en el costado no podían acostarse mirando para el lado donde está el vacío de la oscuridad chico jajajaja cabros bienvenidos osea bienvenidos Los invito a YouNow, nos vamos por ahí ahora Vamos a ir a conversar de lo que sea A ver si podemos ver algo más Y yo tengo, me va a parar unos minutos Yo creo en arreglarlo y si es que no lo puedo poner Con ODS porque lo intenté Vamos a hacer lo normal, no, apura cabra Así que, vamos a we Eso flip Spamea no más Si destino error tienes que poner En el enlace de todas formas Ah, así como cuando te twisty te la de saltar va en la vida, ¿no? Y nos vemos ya Ah, el pueblo pide Ah, el perro